Antes de meternos con la gran victoria y la clasificación de los chicos de esperanza en la categoría sub 13, queremos invitarlos a todos ustedes a que puedan ver y revivir cada una de las notas que vemos en TV3 del Calafate en cmtproducciones.com.ar, por supuesto allí tienen todo, pero todas las notas que vemos tanto en Calafate Magazine TV como en CMT Deportivo semana tras semana, con lo cual tienen toda la actualidad que se vive en nuestra ciudad en cmtproducciones.com.ar. Vamos a meternos de lleno ahora a lo que fue el Torneo Nacional Sub 13, es un simil torneo argentino C por decirlo así, pero con categoría sub 13, se juega en todo el país y en nuestra localidad sigue participando el Club Deportivo Esperanza. Los chicos de rojos, los crotos, como ellos mismos se hacen llamar, habían perdido 3 a 2 en el partido de ida ante la Unión Santa Cruceña en Río Gallegos y el pasado domingo recibieron al Alvinegro en el Estadio Municipal de Césped Sintético. Fue un partido espectacular con muchísimos goles, obviamente todos van a poder verlos aquí en CMT Deportivo y los felicitamos a los chicos tanto por la actitud deportiva como también por el juego que han demostrado y por la clasificación, obviamente vamos a estar con ellos acompañándolos en la tercer fase que va a estar comenzando próximamente. Vamos a ver entonces lo que fue la gran victoria y los festejos por supuesto del Club Deportivo Esperanza que le ganó 4 a 1 a la Unión Santa Cruceña y se metió en la próxima instancia del Torneo Nacional Sub 13. En el Estadio Municipal de Césped Sintético se disputó el partido de vuelta por la segunda fase del Torneo Argentino para la categoría Sub 13, buscando un lugar en la próxima fase. De esta manera llegaban Unión Santa Cruceña de Río Gallegos y Esperanza que ya habían jugado el partido de ida la semana pasada con victoria de los capitalinos por 3 a 2 luego de remontar el 0-2 adverso, pero la historia en el Calafate sería distinta. Con clima de verano y sin viento comenzó el partido que fue de unida y vuelta permanente. Apenas comenzó el encuentro, Esperanza se puso en ventaja a través de Nelson Cardoso que corrió con la pelota y definió ante la salida del arquero que no pudo hacer nada. Desde los 3 minutos de juego ganaba Esperanza y eso le dio tranquilidad, pero el visitante se vio obligado a buscar el gol y supo manejar la pelota, aunque bien parado de contra, a los 22 minutos llegó el segundo del rojo. Otra vez Cardoso definió sin problemas luego de una gran habilitación. Con el 2 a 0 las cosas pintaban bien, pero la unión seguía metiendo presión. Ya en la segunda mitad encontraron el descuento a los 6 minutos a través de Leyenda quien se encontró mano a mano y definió cruzado dejando al arquero Aguilera sin chances. Con este resultado el partido se iba a los penales, pero todavía faltaba mucho. Corrían 15 minutos del complemento cuando Dos Santos se quedó con esta pelota sobre la izquierda y desde lejos le pegó para meterla en el ángulo sin que pueda llegar el arquero riego. Fue un verdadero golazo y le daba la clasificación a su equipo, aunque todavía quedaba tiempo para más. El visitante estaba herido y buscaba un gol, pero a los 33 de tiro libre, Nahuel Frías metió otro golazo y sentenció el 4 a 1 definitivo, aunque el arquero llegó a tocarla. Con el pitazo final llegó el festejo de los calafateños que siguen haciendo historia para el fútbol infantil del calafate. ¡Suscríbete al canal!